En Matagalpa, un incidente negado por el jefe regional del ejército dejó como saldo entre tres y cuatro muertes y otros heridos, incluido un militar. Este hecho se dio en San José de Boca y veamos el reporte de nuestro corresponsal, Luis Eduardo Martínez. Están internados en el hospital de Ginoteca tres miembros de la secta religiosa William Brand, quienes habrían sido heridos de bala por militares en un incidente que negó el jefe regional del ejército y que habría ocurrido el lunes 17 de noviembre recién pasado en la comunidad Boca de Plis, municipio ginotegano de San José de Bocai. En este municipio, la población le teme a los miembros de la secta porque el 4 de diciembre del año pasado se enfrentaron con policías en el caserío de Ayapal y el resultado fue de cuatro policías y seis civiles muertos más varios heridos. Sobre el incidente de este lunes, el jefe regional del ejército afirmó. Porque me estaban hablando de, como le digo, de un soldado que resultó herido de bala. No, no, no. No, no fue aquí. Fue la policía. Fue la policía. Sí.